Hola amigos, bienvenidos al canal. Este video es especial ya que les quiero regalar 5 entradas sencillas para Campus Party 2018. Este año el evento tendrá lugar en la Ciudad de México en la Expo Santa Fe, del 24 al 29 de julio, las 24 horas. Y en un momento les diré cómo pueden ganarse estas entradas sencillas para Campus Party 2018. ¿Pero qué es Campus Party? Campus Party es un evento donde hay conferencias, concursos, demostraciones de productos tecnológicos novedosos, exposiciones y mucho más. Este año Campus Party tendrá 690 ponentes que darán conferencias de temas variados relacionados con la tecnología, ciencia, arte, cultura y mucho más. Además habrá áreas para gamers, startups y makers, workshops, drones y mucho más. Teniendo un total de 800 horas de contenido. Además contará con la presencia de 300 universidades y 700 comunidades, entre las cuales estaremos nosotros Pasos por Ingeniería. Y el ponente estelar de este año será Nolan Bushnell, que es el fundador de Atari. Yo ya asistí a Campus Party Guadalajara en el 2015 como campusera, y les prometo que es una experiencia muy bonita, enriquecedora, ya que es un lugar donde se reúnen personas apasionadas al igual que tú por la ciencia, la tecnología, el medio digital y mucho más. Yo estaré en el evento todos los días las 24 horas y podré conocerlos y platicar con todos los que asistan al evento. Y esto me pone muy feliz, ya que puedo invitar a 5 de ustedes. Y ahora sí, ¿cómo pueden ganarse estas entradas? Les prometo que será muy sencillo de ganarse estos boletos. Además, va a ser muy sencillo porque somos una comunidad relativamente pequeña y en crecimiento, y sé que muchos de ustedes no podrán participar porque no son de México o no tienen la posibilidad de venir o trasladarse a la CDMX, es decir, la Ciudad de México. Así que si participas hay una alta posibilidad de que tú ganes. Y bien, voy a regalar un boleto en cada red social del canal. El primer boleto será para YouTube, el segundo boleto será para Facebook, el tercer boleto será para Twitter, y el cuarto boleto será para Instagram, y se preguntarán por el quinto. El quinto lo sortearé más adelante en un en vivo. Así que puedes participar en todas las redes sociales para aumentar las posibilidades de que ganes una entrada. Y para que todos puedan participar, tienen a partir del día de hoy, lunes 4 de junio, hasta el lunes 25 de junio para participar cuantas veces ustedes quieran. Comencemos explicando el primer boleto que será para YouTube. Lo que tienen que hacer es 1. Estar suscrito al canal. Y si estás viendo este video, estoy segura que ya cumples con eso. 2. Debes de dejar un comentario en la parte de abajo, escribiendo lo que tú quieras. Y 3. Tienes que darle like al video. Y así de fácil podrás participar para ganarte un boleto. Yo revisaré que cuentes con todo ello, y completamente legal y al azar, voy a elegir un comentario mediante un programa. Ahora pasemos a Facebook. En Facebook, que si no me siguen en Facebook, me pueden encontrar como Pasos por Ingeniería. De todas maneras, yo les dejo el link a todas mis redes sociales en la caja de descripción abajo para que los lleve directamente a mis redes sociales y no se pierdan. Y lo que tienen que hacer para ganarse este boleto a través de Facebook es 1. Darle like a mi página de Facebook. 2. Voy a compartir este video que están viendo ustedes en mi página de Facebook. Ustedes tienen que ver esa publicación y compartirla. No olviden poner la publicación compartida en público, es decir, que aparezca este logo de mundo, para que así yo pueda ver que ustedes lo compartieron. Y bien, el post compartido que más interacciones tenga, por interacciones me refiero a likes, me encanta, me sorprende, comentarios, etc. será el que gane el boleto. Así que también es muy simple ganarse este segundo boleto. Pasemos al tercer boleto, que será por Twitter. Para ganarse este tercer boleto en Twitter, lo que tienen que hacer es Número 1. Seguirme en Twitter. Me pueden encontrar como arroba marisol maol todo junto. El link a mi Twitter se los dejo en la caja de descripción. Y 2. Poner un tweet diciendo lo que ustedes quieran, pero tiene que contener el hashtag pasosporingeniería y arrobarme en ese tweet para que a mí me llegue la notificación y así pueda ver sus tweets. Y legalmente y completamente al azar, voy a seleccionar un tweet que haya hecho esto. Pueden escribir cuantos tweets ustedes quieran. Entre más tweets, más oportunidades tienen de ganar. Y lo voy a elegir al azar mediante un programa. Y bueno, pasemos a la última red social que es Instagram. Y dentro de Instagram tienen que hacer lo siguiente. 1. Tienen que seguirme en mi Instagram y me pueden encontrar como arroba marisol maol. De igual manera, el link se los dejo en la caja de descripción para que no haya ningún problema. Así que 2. Tienen que dejar un comentario en esa foto arrobando a una persona a la que ustedes quieran y ya estarán participando por ese boleto a través de Instagram. Y de igual manera, al azar, elegiré al ganador. Y bien, el quinto y último boleto va a ser para una transmisión en vivo de YouTube. Y para este boleto, más adelante les voy a dar más información para que ustedes estén pendientes de ese en vivo. Pero un día después de finalizar este concurso en todas las redes sociales, es decir, el día martes 26 de junio por la tarde noche, haré una transmisión en vivo anunciando los ganadores de cada una de las redes sociales. Y como ustedes me hicieron saber a través de mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, quieren que uno de estos boletos se haga a través de un concurso de matemáticas e ingeniería. Y bueno, lo que voy a hacer en esta transmisión en vivo es que al inicio del video les pondré un problema sencillo de matemáticas en el cual todos ustedes podrán participar. Y en la conversación de ese en vivo deben de escribir la respuesta. Y si solo alguien tiene la respuesta correcta, ese será el ganador. Y de lo contrario, si ese problema fue muy sencillo y muchos de ustedes tienen la respuesta al mismo tiempo, lo que haré es que voy a seleccionar un comentario del chat en vivo que tenga la respuesta correcta y ese será el ganador del boleto. Y ese ganador tendrá que enviarme un mensaje a través de YouTube, pero eso ya lo veremos en el en vivo. Y bien, espero que puedan participar en todas las redes sociales para que tengan más oportunidades de ganarse estas entradas sencillas. Como se los dije, no somos una comunidad muy grande y desafortunadamente no todos podrán participar porque no viven o tienen la oportunidad de venir a la Ciudad de México. Así que es muy probable que te lo ganes. Mucha suerte y estaré leyendo todos sus comentarios en todas las redes sociales. Gracias por ver este video y muchas gracias por participar y yo los veo en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!